Música What's up clientes En esta ocasión muchos de ustedes me pidieron Este video de que como fue Que conocí a estos cabrones A Team Rock Lee y bueno voy a explicar Mas o menos como fue que empecé a conocer A cada uno de ellos, pienso que empezare Con Ben el Gringo porque fue Bueno fue el primero que conocí de todos Fue a Ben el Gringo y bueno Como Mas aproximadamente hace mas de un año Yo tenia en ese entonces En mi canal de Hot Spanish Tenia 7000 suscriptores Ben el Gringo se contacto conmigo Por medio de Facebook, en aquel tiempo No recibía miles de mensajes en mi Facebook Personal, asi que pues bueno Respondí, fue algo asi como de Me dijo oye wey me gusta tu contenido Como empiezo a abrir mi canal Como lo hago para que Youtube te empiece a generar Dinero, yo soy el otro, ayudame Y bueno me dije esta bien wey Nos pusimos de acuerdo Para que fuera donde yo vivo Y asi ya yo enseñarle a grabar Enseñarle como hago mis bromas Como es de que Youtube funcione Y cosas asi Y ahi fue cuando conocí a mi amigo el Azteca Gracias a Ben el Gringo Porque Ben el Gringo Y ellos no se como se conocieron Yo lo conocí al Azteca Mira, les voy a contar la historia Estábamos en sexto grado Y el Azteca El Azteca El Azteca El Azteca se cago en los pantalones Se cago en los pantalones No, es puro mentira No, mentira No, mentira No, mentira No te cago en los pantalones No, ok Lo conocí en el sexto grado Y el siguiente año el Azteca se fue Se mudó a otra escuela y nunca más lo volví hasta la universidad Lo volví a encontrar y le dije, ya te conozco de sexto grado Nos abrazamos y así le dije, he contactado a un youtuber Que nos va a ayudar a hacer videos y todo eso Y que era este cabrón que está aquí, el pinche brócoli Bueno, y así fue como conocí a ellos el primer día Fueron a mi casa y ya vimos a grabar y ya empezamos a crear nuestra amistad De que cada uno me ayudaba a grabar, cuando él no podía ayudarme La sé que me ayudaba y así ya, después, un poco después Fue cuando conocí a Bebeboy, les voy a explicar como fue Conocí a un amigo que también me ayudaba a grabar en los comienzos Pokifler, este cabrón, les voy a enseñar una captura de pantalla de un video que lo puse ese wey Pokifler conocía a Bebeboy y bueno, fue cuando ahí ya estamos grabando Y me dijo, oh mi amigo Bebeboy va a venir a ayudarnos a grabar para que lo conozcas Y ya fue cuando Bebeboy un día, estábamos grabando, no me acuerdo que video estábamos grabando Cómo no ligar Ajá, estaba grabando un video para mi otro canal, un canal de inglés que tenía en aquel entonces Cómo no ligar chicas, era como un video de que lo que no tienes que hacer para ligar Era como fuente nervioso y así Fue cuando me empezó a ayudar a grabar a él De primero era así medio seriezón En aquel entonces estaba más mamado A ver, pero yo todos Después de, ya después de ahí Me ayudaba a grabar a ese wey, ya lo ayudaba Y ya fue cuando nos empezamos como una amistad De empezarnos a grabar Bueno, ellos tres son los que me ayudaban a grabar mis comienzos Desde que yo empecé en YouTube de Hot Spanish Eran como mis tres opciones Porque cuando no podía Oye wey, no puedo Bueno, como él vivía como dos horas donde yo vivía Era difícil para él Ok, la pregunta del año ¿Quién nunca te ha fallado? ¿Quién es el que menos te ha fallado? Bueno, el que menos me ha fallado era cuando mis comienzos era Ben Siempre El que más bonitas cosas es el Bebe Boy Este wey, se le sube la fama al wey mucho y no contesta los mensajes El cabrón ni siquiera los abre Ahora imagínate cuando el cabrón tenga un millón de suscriptores Me van a mandar a todos a la verga Gracias a Bebe Boy conocí al Pocho Un día fuimos a grabar a San Francisco Era como mi segundo video de Hot Spanish Era de si el tamaño importa De hecho ahí sale el Pocho en ese video preguntándole si el tamaño importa Oh, cuando se cagó en los pantalones Y dice que le gustaban grandotes porque las mamas más a gusto No, no, pero fue cuando conocí también a este cabrón Gracias al Bebe Boy Que son amigos desde la infancia Y ustedes, este... ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Cómo se conocieron ustedes? 1, 2, 3 Entre madres y pa... Ah, bro, you're wrong ¿Puedes decir madres y padres? No, 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 no Padres 1, 2, 3 1, 2 y 3 Entre madres y padres Bueno, entre madres y padres Se llama macizo y ya se conocieron Y bueno amigos, ustedes me pidieron este video Fue algo así como breve De cómo fue que nos conocimos todos Y esa fue la historia Trabajaba en mis videos linteres Todavía tenia outspanish Bueno, estaba creando outspanish Cuando este wey Me acuerdo cuando uno se grabó me decía Wey, vamos a hacer un video Voy a hacer un video en español En español Y si de si wey, tengo más fe en este canal Como que nunca se le entró la onda de este wey De empezar a hacer videos en español Hasta que ya miro que yo llevan ese puto millón Digo, oye wey, como que el espinol está bien wey Y bueno amigos, bueno así fue cuando nos conocimos Y fue cuando se creó aquí El Team Broccoli que representamos La buena salud Aunque las tenga últimamente Representa el alcohol y las drogas Boludos, la semana que viene Yo me voy para Argentina boludos Así que estén atentos boludos Este tiene una cara de pelotudo Y este tiene la cara más pelotuda que he visto en mi vida Y bueno, eso es todo Ya saben, mi nombre es Ben López Mi nombre es Ben López, cuando nos mires no te aloques Y digan sus saludos Todos pueden decir saludos ¿Cuál es su saludo? Saludos, ya saben que me pueden seguir al pocho No, tu saludo Mi saludo es What's up cliente? Saludos a los de Te Coman Colima Que onda leyes Que onda leyes Yo no tengo saludos Bueno yo ultimamente Yo ultimamente me he creado uno Que fue en el video anterior Se va a llamar Se va a llamar Todo bien, todo correcto Y ya Que me alegro No tengo uno Amigos No tengo más de 30 minutos Con Ben López Ya se esta locando el wey No se toman esos pinches pastillas hoy el wey Saludos 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 Somos un equipo y ya Aunque la verdad que siento que hay un problema De que todos hacemos lo mismo El que menos hace lo mismo es el pocho Que fue lo que le dije wey Ok te vas a empezar a hacer videos Es algo diferente wey Todos somos putas bromas wey Es algo diferente wey Y ya fue cuando él se esta dedicando mas como a los retos y asi Si Pero después llegó ver el gringo y quiere hacer retos como el pocho y no se que esta pasando con el Ben si es un craystar Pero bueno todos tenemos como una categoría un poco mas diferente de como se enfoca mas en unas cosas como bueno el es el pocho se enfoca en los retos esta mamado Ben el lingo se enfoca en las pinches bromas locas yo me enfoco en las bromas sexuales las tecas se enfocan en el alcohol Las bromas con el niño de dos años Ah el pedotilo El pedotilo de Igueturi El pedo El se enfoca como en las bromas mas de niños Y este cabron pues este Se enamoraba de mierda El se enfoca en el amor El se enfoca en el novio vs novia Ahorita se va a enfocar en novio vs novia Si o no Si o no Si o no Pero bueno conforme crecemos Pienso que vamos a estar agarrando como una categoría diferente Empezar a expandir nuestro contenido de una forma diferente como en los vlogs y asi Este es mi equipo aqui Somos Team Broccoli Si no has escuchado la cancion Team Broccoli te la recomiendo Por aqui abajo en la descripcion te van a poner el link de todos ellos El link tambien de la cancion Y bueno amigos esto fue todo por hoy Espero te haya gustado este video Si te gusto dale un buen like Si es el primer video que hay visto este canal Suscribete No olvides suscribirte a ellos tambien Y bueno Nos vemos para la proxima Goodbye Goodbye Chau 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 Chau